Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Asasis Creed La Hermandad Estamos aquí al lado del gremio de ladrones Que conseguimos renovar en el episodio anterior Y hoy vamos a empezar Renovando las cosas que hay por aquí por la zona, la verdad Porque creo que nos va a venir bien Y aunque no nos va a cambiar bien, bueno, es que nos va a venir bien seguro Porque va a generar dinero, es que esto va a generar dinero, riqueza Así que vamos a liberar esto Un puesto de herrero Aquí al lado del gremio de ladrones Venga, perfecto No voy a comprarle nada porque estoy viendo que por aquí también hay Otros dos que podemos renovar Están exactamente donde? Oye, ¿dónde es eso? ¿Por arriba? Ah, sí, es arriba, sí A ver Vale, hay una... Un mercante de arte Y este que es el médico Que vamos a renovar este Y no sé si me va a dar para el médico Espero que sí A mí nos vendría bien un banco, tío Nos vendría bien un banco porque entiendo yo que estamos generando ya Que tengo que tener algo de dinero en el banco No sé cuánto, pero... Luego, algo debe haber 900 ¿Veis? No tengo para pagar esto No tengo para pagar esto, pero hay un banco Vamos a ver esto del banco Vale, este es el sastre Vale, y esto es el banco Hola Debo tener dinero aquí, ¿no? Registro de cuentas A ver, mira Por tiendas 680 florines Por renovaciones 239 Ingreso total 920 A mí no me sale esa suma Pero... A mí no me sale esa suma Bueno, serán 240 por renovaciones Y no 239 Vale Claro, si completo un grupo Entiendo que generaré más Vale, sí, sí Bien Aquí podemos ver un poco ¿Y cuánto puedo retirar? Pues no he visto cuánto he retirado Tengo mi 400 No sé cuánto he retirado 600 600 o así creo que he retirado Vale, bueno Vamos a subir Vamos a... Vamos a comprar esto también No, no quería llevar al caballo Quería renovar esto Y ahora sí nos vamos Ahora sí Bueno, ya que está el caballo aquí Bueno, vamos 1140 cada 20 minutos Vale, es un... Es interesante Es interesante 20 minutos es menos de lo que dura un episodio Así que... Antes de que acabe este episodio Ya habré generado 1000 1000 florines Está bien Está bastante bien ¿No vas a bajar? No, no va a bajar el caballo Porque tendré que tirar yo Vale, vamos a ver ¿Dónde está la siguiente memoria? Y última Ahora mismo De las principales Que es esta de aquí Pues... Nada Caballo ¿Dónde está el caballo? Vale Es que el caballo está ahí arriba Y no baja Voy a alejarme Aunque ya vuelves Vente para acá Anda Vente para acá Vámonos Pues oye Está lejos esto No tengo ningún punto al que viajar Sí, sí que tengo punto al que viajar Sí que tengo Pero... Pero vamos a ir así Vamos a ir así y ya está Porque viene así Así estamos recortando Cuidado con esta gente ¿Qué hay aquí a la izquierda? ¿Hay una torre borgia aquí a la izquierda? Un teventino No Es un... Bueno, no sé Una estructura de estas potentes Vale Guardes estos No van a molestar en principio Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale Pues chicos Directos a esa Nueva memoria Ojo, parece que aquí tengo descubierto el mapa ¿O qué? Andiamo Andiamo No, no, no No parece Pero nos acercamos Y sigue estando Sigue estando cubierto Bueno, pues nada No pasa nada Ya lo iré descubriendo Ya lo iré descubriendo Con las atalayas y tal Hora de cámaras Tres episodios Tengo por aquí, supongo Dios No lo santo Salta, salta esto también, hijo Venga, que no te vas a morir Venga, dale A ver, que no quiero darle a los guardias Que la liamos Eh... ¿Puedo atravesar por el coliseo? Creo que va a ser Creo que va a ser un poquito Un poquito molesto Mejor no Vámonos aquí Vale Mira, hay un atalayas aquí cerca ¿Dónde? Uf, no me jodas que es en el coliseo Tiene pinta de tener que escalar muchísimo, ¿no? Y además tiene pinta de que no tengo ni idea de por dónde Voy a probar, ¿eh? Simplemente estoy probando A ver si esto tiene una escalada fácil o qué Ah, mira, ahí estoy viendo lo de la atalaya Eh... ¿No puedes subir aquí arriba? Sí, sí puedes Sí puedes Vale, vale, vale No es difícil, no es difícil de subir Vale, subimos en un momento Subimos en un momento Desbloqueamos esta atalaya, chicos Y... A ver, por lo menos me desbloqueo un poquito de mapa No, mira, es que hay gente aquí en el coliseo Estoy viendo, pero bueno, hay gente Vale, me va a quedar la duda de la última subida que a lo mejor es por dentro, ¿no? ¿No subes? Por aquí, por este hueco, sí, ¿no? Vale No, mira, pues va a ser por aquí No va a hacer falta Entrar Pues mira, en un momentito Hacemos aquí un poquito de parkour Y nos subimos a lo alto del coliseo Qué guapo, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Esto está guapo Vale, pues nada Sincroniza Hombre, desde aquí estamos bastante altos, ¿eh? Como para que sincronice Bastante Bastante área Con los guardias al lado Habría estado bien caer encima de los guardias O encima de los cuatro Meternos a los cuatro Vale, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Pues... Por aquí Sí, supongo Aquí tenemos otra estructura No sé si es la misma que estábamos viendo antes Quizá Mira, este de aquí Estos creo que son los del grupo Que me queda por ver, ¿eh? Eh... A ver, a ver, a ver Esto está en una zona restringida Es que hay una torre de los Borghe aquí ¿La torre cuál es? La torre es aquella de allí Eh... Me gustaría liberar la torre ¿Dónde está el capitán? Andeamos Andeamos, pero... ¿Dónde está? Ah, que está bloqueado esto Está bloqueado esto Pero por aquí puedo ir Eso ahí, la torre esa está bloqueada, ¿eh? De hecho, la torre esa intenté ir yo Y es verdad que está bloqueada Pero pensaba que a lo mejor desde este lado Se iba a poder ir ¡Hombre! Sabía que iban a ser los guerreros Bartolomeo Bartolomeo No he recordado su nombre Pero sí he recordado a mi persona jera El líder de los guerreros Si es que lo puedo poner mal así ¿Dónde estará? ¿Has mirado debajo de la mesa? Aquí está Encantada de conocerte El placer es mío Bueno, hablemos de la guerra ¿Cómo va la lucha contra los franceses? Bien Mis hombres los tienen a raya Maquiavelo afirma que la victoria será complicada Ya conoces a Maquiavelo ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Escúzate a mí! ¡Réeme a Bianca! Ezio Deja que hable con franqueza La lucha no va bien Nos han atacado por dos flancos Borgia a un lado Franceses al otro Sin embargo La posición de los Borgia es débil Si puedes vencerlos Concentraremos nuestras fuerzas En el frente francés Creo que sé cómo ayudaros Gracias por explicarme la situación Madonna de Albiano Es lo menos que una esposa puede hacer Por su marido Ok Vamos al lío Elimina al Capitán Borgia ¡Ah! Amigo Por eso no podíamos hacerlo Porque el Capitán Borgia Era la misión esta Claro Así que organización completa Mata únicamente al Capitán de los Borgia Vale Vale Solo tengo que matar al Capitán Ah Hola ¡Eh! Detener a su líder Antes de que llegue a la torre Vale, 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 vale Vale Adiós Qué pena que te he matado Vale Eh Ya está, ¿no? Bueno, hemos cogido aquí un montón de cosas Le he robado a este Vale Y nos vamos a la torre Eh ¿Puedo ir desde aquí? En principio sí, ¿no? En principio desde aquí voy al agua Y a quemar la torre Eh Supongo que tendré que usar el El levador Lo que veo es que han pasado a mí completamente Que no Me he ido directamente por el Capitán Y ya está Ha sido Ha sido bastante fácil Vale Sube por aquí Vale Aquí hay guardias No puede pasar de ellos Adiós Sí, sí Me detengo Me detengo Oye Ahora Ahora me detengo Ahora me detengo para vosotros Vale, cracks Corre, 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 corre Corre, corre Vale, ya está Ya no puede hacer nada A no ser que empiece a escalar también Ah Vale, que van a empezar a escalar también No Dejadme, dejadme Dejadme Joder, que desde aquí no salta, tío No Baja, 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 baja Dejadme 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 No No Corre mucho para ser un cabrón Ah Tío ¿Cómo lo hago? Ven amigo Solo queremos hablar contigo No A ver si los pierdo de vista, tío Hostias Es que están justo en medio Y creo que no puedo escalar por otro sitio Ah Podría subir por aquí, tío Vaya, tío No, no, no No me había dado cuenta Podría ir por aquí, tío Ojo Igual ahora al perderme de vista Han vuelto a su sitio, ¿no? Amigo Han vuelto a su sitio Vale, vale, vale Hostia No me había dado cuenta de esto Por eso había subido por el frente Vale, bueno Ya está, ya está No pasa nada Los rumos ya han hecho Ya está Ya no me van a molestar Podemos subir tranquilamente Y quemar la torre Es por aquí Ahí arriba no vas a subir No, no vas a subir Ni de coña Por este lado, sí Vale Vale, por aquí Vale, por allá Aquí 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 Ya está, ya está Ya está, ya está Esto es simplemente Subir a la torre A lo alto de la torre Te enganchas aquí a la izquierda O qué Bueno Esto es subir a lo alto de la torre Y quemarlo Estoy escuchando Una pluma, ¿no? ¿Puede ser? No, no es una pluma Es un Tandarte de los Borges Vale También me sirve Vamos a Vamos a sincronizar primero Sincronizamos Es esta torre La quemamos Y no vamos con Bartolomeo En principio Nosotros hemos acabado No creo que tengamos Que matar a nadie más No creo Porque si tuvieras Que matar a alguien más No tendría De Lo de la sincronización Completa Que solo mate Al capitán Pero vea Vea que salto Pum Se ha caído ¿Cuándo se? Vale, yo ahora subo Y ahora subo Me da a mi que vamos a subir Por el elevador Lo bueno es que ya no hay guardias Ya no hay nadie aquí que moleste Ya está hecho Esto está Más que cumplido De hecho Voy a subir A coger el cofre que había He pulsado alrededor ¿Qué pasa con el elevador, tío? Vamos a ver ¿Se ha hueado el elevador o qué? Sí, se ha hueado Pues sí Se ha hueado el elevador Qué bien Qué gracia Pero yo puedo subir, parece Bueno, pues el cofre ese Me da a mi que se va a quedar ahí Sí, me da a mi que se va a quedar ahí Aunque no No voy a dar a la otra vez Toda la vuelta Subiremos Subiremos por aquí, ¿no? Por este lado ¿Voy a subir ahí arriba? No Sí, sí Bueno, pues aquí subimos Vámonos Vámonos con Bartolomeo Sí Eh, sabía que estaba saliendo algo ahí Un cofre aquí escondido ¡Dámelo! ¿Qué tienes aquí? Para mí Tomates Pues muy bien, oye Los tomates Muy bien, los tomates Muy importantes Los tomates Eh ¿Otro estandarte? Pues espérate No voy a poder subir hasta allí Me estás jodiendo, ¿no? Yo no sé si me están jodiendo o no Pero bueno, aquí estoy viendo Varios cofres Me están jodiendo porque Parece que voy a tener que dar Una vuelta Importante Pero también es verdad Que estoy cogiendo por aquí Unos cofres que No habría cogido De no haber venido Pues salto Otro cofre más Otro cofre más Pero de verdad No voy a poder escalar por aquí Por esta parte, tío Y voy a poder, ¿no? ¿No? ¿No vais a hacer la toda vuelta, no? No, no No van a hacerlo, ¿no? Vale Eh No, va a ser que no Pues sí que parece que me van a hacer Dar toda la vuelta, sí Bueno, mira Lo único bueno es que Ya está, hemos cogido los cofres Y vamos a hablar ya con Bartolomeo Aquí no sé que tienen montado Que hay tantísimos guardias Tengo ni idea Más guardias Más guardias Y el que nos espera allí Es el arquitecto El que nos está esperando aquí Es el arquitecto ¿Bartolomeo, qué? ¿Qué onda? Pero antes debo reforzar las barracas ¿Quién va a ocuparse de eso? Esas cosas no se me dan bien Tú eres hombre de estudios Revisa los planos Está bien Pero a cambio me contarás Cada movimiento de Rodrigo y César ¿Puedes hacer que tus hombres le sigan? Pues claro Vale Hablemos con el arquitecto Porque sí, efectivamente No, no quería llevar al caballo Quería reparar los barracones Bien, pues con esto Cumplimos los tres grupos De aliados que tenemos Las chicas Los guerreros Y los ladrones ¿No es una maravilla? Impresionante Cada día se unen más hombres Es un lugar muy competitivo Y me gusta que sea así Como ves aquí en el tablero Se muestra el rango De los mejores guerreros Demuestra lo que vales Y podrás estar en lo más alto ¿No estoy ya en lo más alto? Eh, Jan está luchando abajo Si quieres ponerte a prueba Tenemos combates Ahora si me perdonas He apostado en esta lucha Vale, parece que aquí puedes entrenar ¿Dónde está Bartolomeo? Ha bajado al combate Tiene un concepto tan agresivo del mundo Yo creo que la estrategia es importante Fíjate en esas palomas mensajeras Cada una que envía a Maquiavelo Lleva el nombre de un importante templario en Roma Elimínalo si tendrás un impacto mayor Que cualquier batalla podría tener Gracias, Madonna ¿Puedes pedirle a Bartolomeo Que venga a verme a Isla Tiberina Para informarme de los pasos de César y Rodrigo? Allí estará Vale, pues chicos Hemos completado esto Vamos a entrar Vamos a entrar a ver cómo es esto por dentro Que las otras las hemos visto y ya está Vale, aquí tenemos a la mujer de Bartolomeo Vale, parece que tenemos ahí Otras misiones secundarias, ¿no? En este caso de De esta gente En las que tenemos que matar a los emisarios De los emisarios Eh, hola ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer aquí? Multiplicador de premios Ah, vale Puedo apostar Venza a todos los mercenarios dentro del tiempo límite Uf No, gracias No, gracias Pero, oye Parece una buena idea Vale, hay luchas aquí en los barracones Y puedes apostar por ti mismo Entiendo Y aquí están los desafíos Del gremio de mercenarios Vale Pues ahí está Tenemos los mercenarios Eh Mercenarios Cortesanas Y ladrones Pues muy bien Vámonos aquí pues Y ahora pues Ya supongo que tendremos Sí, tenemos ahí Alguna memoria No sé dónde es exactamente Pero tendremos que ir para allá Vale Es aquí Tenemos algún viaje cerca Sí, tenemos este viaje cerca Pero no está desbloqueado Y tenemos este otro Y tampoco está desbloqueado ¿Esto qué es? Copérnico ¿Cómo Copérnico? Visión de Cristina Memoria restaurada Estoy echando un vistazo ¿Esto qué es? Edificio de grupo vacío ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 1.200 para renovar el edificio de un grupo Ah, el que yo quiera Hombre, estamos al lado de los mercenarios, ¿no? Estamos al lado de los mercenarios, ¿no? Vamos a poner un Un grupo de mercenarios aquí, ¿no? A ver El grupo ya ha sido asignado a este edificio Vale, y ahora Entiendo que puedo cambiarlos, ¿no? Si quiero Vale, es interesante ¿Puedo contratar a esta gente? ¿Cuánto costa contratar a estos? 150 Es poco, eh Creo que 150 es lo que te cuestan todos Pero que Digo que es poco Poco, es un buen precio Vale, pues la siguiente memoria está aquí Y lo que no veo es Tengo algún viaje rápido yo cerca, ¿no? Aunque creo que no Pues creo que no Creo que no Así que caballo Y a tirar Por un caballo Vale Vale, pues a ver si me da tiempo de hacer una misión más Sí, yo creo que sí Aunque sea el episodio un poquito más largo Vamos a hacer una más Y lo vamos a hacer Ya Eh Ya Eh Eh Estoy por aquí Estaba escuchando algo No sé si un cofre, una pluma Un estandarte de los Borgia Algo Estaba escuchando yo aquí A ver Las entradas estas de los túneles ¿Cuánto cuesta? Porque es que esto Es que esto es clave 350 Voy a ir pagando todas las que encuentre Voy a ir pagando todas las que encuentre Porque si no Joder Esto es Es facilidad, ¿no? Es Es alegría Eh ¿Me deja duerme? Gracias Vámonos Voy a ir liberando todas las que Todas las que vaya encontrando Sí, sí Espera Porque esto está lleno de guardias Tengo que cruzar por aquí Supongo que puedo Supongo que puedo bordear Eh Sigo sin saber qué es eso Con tantos guardias ahí Tengo idea Supongo que en algún momento Tendremos que ir ahí Eso Eso no es No es casual No es casual Encontrarte ahí A tantísimos guardias Vale Vámonos chicos Vámonos Vámonos Pensaba A pesar de que iba a ser Algunos de los grupos Que hemos visto Pero no es ninguno Ojo Lo mismo es un nuevo grupo Que nos van a presentar ahora No lo sé Y lo de Copérnico Tío Y si vamos al lado de Copérnico Copérnico es Nicolás Copérnico ¿No? Me estoy equivocando yo Vamos a ir al lado de Copérnico A ver qué es Eh Me da a mí que me voy a tener que bajar ¿No? Porque es que no estoy viendo Todo va a tener que escalarlo Para llegar Quiero ver qué es esto de Copérnico Por favor Copérnico va a ser un poco Como el Da Vinci De De esos inscritos Ok A ver Sube Vale A ver ¿Esto qué es? Palacio del Senado 38.100 Eh Vale Va a ser que de momento Lo tengo Hola ¿Quién es ese hombre? Viene de Prusia Dicen que estudia en el Vaticano Pero sus palabras no parecen venir de ese lugar Os dirán que os conforméis con la explicación de Ptolomeo sobre el cielo Con sus quiebros matemáticos sobre las esferas bailando en torno a la Tierra Pero ¿por qué se necesitan cálculos tan complicados? Para disfrazar grandes contradicciones Debéis cuestionar lo ilógico Para eso vivimos Para preguntar Matadle ahora mismo A ver, a ver, a ver El maestro quiere a los eruditos silenciados a la Puesta del Sol Si esto incumbe a los Borgia Me incumbe a mí Vamos a tener que saludar a Copérnico, ¿no? Define a Copérnico del ataque de los guardias de Borgia No recibas daños No entras buscadas Y el danero recibe daños Amigo Vale 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 De momento no he recibido daño Vale, 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 vale Está yendo bien, está yendo bastante bien de momento Copérnico le ha hecho daño a Copérnico, ¿eh? Pero de momento lo hemos salvado bastante bien Tengo que aguantar dos minutos, ¿eh? Vale Complicado, ¿eh? Dos minutos sin recibir daño es complicado Me dio Me dio Me dio, tío Mira que le estaba dando a cubrirme para contraatacarle, ¿eh? Pero me ha dado Ay, ay, ay Uh, eh, Copérnico Que no sé cuántos he matado y estás casi muerto tú ¿Qué pasa aquí? Voy directamente a defenderlo a él Atacó a Copérnico tranquilo Pero es que se lo van a agregar, ¿tú? Es que saco a Copérnico Se lo van a agregar al pedazo de inútil Venga, 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 venga Mata a los guardias que queda Tío, apenas he recibido daño, tío No me van a dar la sincronización completa Nah Tío Bueno, es una pena Le recojamos caladores, ¿no? Tío, ojalá fuese más rápido Si fuese más rápido saquear caladores Saquearía todo Pero es que no es rápido ¿Y estos? ¿Estos me dan algo más? Vamos equipado Bueno, me dan 45 florinas ¿Tú me das algo más? Vamos equipado, tío Pero igual Está bien Está bien, por lo menos está mejor que vosotros Bueno Copérnico Nicolás Copérnico ¿Quién eres tú que defiendes sin causa? Alguien que cree en la libertad Ezio Auditore, de Florencia Ezio Me llaman Nicolás Copérnico He oído tu nombre en la corte de los Borgia Pero ahora veo que en verdad existes ¿Eres huésped del Vaticano Y aún así te atacan sus guardias? ¿Me crees uno de ellos? La verdad, razón no te falta Ayer yo era un templario ¿Y hoy? Los templarios querían que ocultara los hallazgos de mis investigaciones Y es algo que no puedo hacer Los Borgia te perseguirán Y a tus amigos ¿Mis colegas eruditos? No entiendo la lógica de tal persecución ¡Buscad a Copérnico! Discutiremos el razonamiento luego Sígueme Vale, ayuda a Copérnico a escapar de los guardias que persiguen Por eso salvo en menos de 3 minutos y 20 segundos Vale, por aquí Espérate, espérate Vale, vale, vale Que no tenemos que ocultarnos Que simplemente tenemos que ir hacia un punto Pues vamos a ir hacia ese punto Pues salgo de aquí Yo aquí he llegado escalando Como bajo Copérnico, ¿tú de saltos y tal? Quieren más trabajo por menos dinero Y cuando tienen que pasar Te dicen Luego, luego Los Borgia nos persiguen ¡Ay! ¡Nicolás! No voy a hacer sincronización completa Si tengo que ponerlo en lucha contra estos Tú, 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 tú ¿De qué va este? ¿De qué va este? La que me ha metido Vámonos, Copérnico, vámonos, anda Ven por aquí Corre, corre un poquito Anda, corre un poquito Corre un poquito Podrías haberte tirado también Como he tirado yo Que no te habría visto nadie Vamos, vamos, vamos ¿Todo que guardias por ahí? Vale, vale, vale No los han visto, no los han visto ¡Hostias! Necesito ayuda Necesitas ayuda, necesitas Necesitas no hacer el top Ah, que viene ahora también el del caballito Cárgate a este, cárgate a este Que está Nicolás, tampoco nos hace cargarte un tío Que está en el suelo Medio muerto Se ha quedado Eche ahí clavado Oye, que no veo, tío Eche, por favor Vale, está ya Pero, ¿qué va a hacer este? ¡Vámonos! No vamos a completar eso en 3.20 ni de coña No puedo llevar un caballo No, no puedo llevar un caballo Ya está, lo voy a matar antes de que venga por nosotros, ¿sabes? Ojo, pues igual si no completo ¡Trash! Hombre, no me ha salido que haya fracasado Así que a lo mejor si lo he conseguido menos este de 20 A los otros eruditos ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sabes que sabes algo? Perseguir el conocimiento es una empresa peligrosa Es mejor estar quieto y aprender nada Que arriesgarse a saber la verdad Está bien Ilumíname Lleva estas cartas a los eruditos Que conozcan la amenaza que se cierne sobre ellos Ah, no, pues mira, sincronización total fracasada Pues se ha tardado más de 3.20 Bueno, podía pasar Lo que no sé que va a pasar con Nicolás Es que, no sé Supongo que a partir de ahora Quizá tengamos interacción con Nicolás Copérnico Al igual que nada tuvimos con Leonardo da Vinci No lo sé Ya veremos Chicos, dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over